Se hace necesario despertar la fe de los pueblos y la fe de los pueblos no se despierta en compromesa, la fe de los pueblos no se despierta con teoría, la fe de los pueblos no se despierta con retórica, la fe de los pueblos se despierta con hechos, la fe de los pueblos se despierta con realidades, la fe de los pueblos se despierta con soluciones verdaderas. Y nosotros debemos tener muy en cuenta que el más terrible vicio que se puede apoderar de la conciencia de los hombres y de los pueblos es la falta de fe y la falta de confianza en sí mismo. Nosotros debemos plantearnos aquí muy sinceramente las posibilidades que tenemos de influir de una manera decisiva en la solución de nuestros problemas, precisamente mediante el esfuerzo unido de todos los pueblos de este misterio, mediante la coincidencia de criterios, ya que coincidimos plenamente en necesidades y coincidimos plenamente en aspiraciones, en los planteamientos de los pueblos de la América Latina. Gracias.